Power Rangers Cosmic Fury se estrena el 29 de septiembre de 2023 y esta será la última temporada de este universo que ya conocemos debido a que luego de esto habrá un reinicio. Ya que esta será la última temporada, suponemos que los productores quieren cerrar estos 30 años de historia con algo espectacular y la mejor forma de hacerlo es con la aparición sorpresa de muchos personajes conocidos. Por ahora ya se han confirmado varios personajes importantes, entre ellos está Billy el Ranger azul de Mighty Morphin, el cual va a ayudar con la nostalgia que necesita la temporada. También va a aparecer el Dark Ranger, el cual cumplirá un sueño de los fanáticos de ver a este Ranger transformado en un episodio al menos. También habrá una Ranger naranja y esto cumple con el deseo de los fanáticos de ver este color oficialmente en un Ranger ya que anteriormente no se había visto por completo. Recordemos que otros Rangers habían utilizado este color en parte de su traje, pero no en su traje completo y el Ranger que utilizó un traje completo de este color no era algo real, sino un sueño que nunca se hizo realidad. Sabemos Cosmic Fury va a hacer algo épico, pero si realmente quieren hacer algo súper épico, entonces van a tener que utilizar más Rangers antiguos. Todos sabemos que solo hay tres Rangers que harían que esta temporada fuera la más épica de todas y obviamente hablamos de Jason, Kimberly y Tommy. Con esto no queremos decir que otros Rangers no son importantes, sino que estos tres Rangers son los más famosos de toda la franquicia y son los únicos que no pudimos ver en el episodio especial con sus actores originales. Cada uno de ellos tiene su historia y sus razones para no haber aparecido, pero eso no significa que no puedan aparecer en Cosmic Fury. Ya tenemos un video completo en el canal hablando sobre la posible aparición de Jason en Cosmic Fury, así que en este video nos vamos a enfocar en Kimberly y Tommy. Quiero comenzar con Tommy ya que, debido al fallecimiento del actor, entonces va a ser más fácil analizar su posible aparición. Como hemos dicho en otros videos, hay que saber separar el personaje del actor ya que la vida del personaje no tiene nada que ver con la vida del actor. Esto es una situación muy difícil ya que cuando un actor ha interpretado a un personaje por mucho tiempo, a los fanáticos no les gusta que cambien al actor. Esto se debe a que ya todos pensamos que ese actor es el personaje y a veces lo épico no es ver al personaje, sino específicamente a ese actor interpretando a ese personaje. Jason interpretó a Tommy por muchos años y fue la cara de la franquicia durante todo ese tiempo. Debido a esto, es casi imposible que para los fanáticos sea algo épico que utilicen a otro actor para interpretar al personaje. Quiero simplificar esto, no está mal que utilicen a otro actor para interpretar a Tommy, pero el sentimiento de emoción va a estar ausente ya que todos quisiéramos que apareciera el mismo actor. Obviamente esto es algo imposible ya que Jason falleció antes de la filmación de Cosmic Fury, aunque realmente no estamos seguros si habían comenzado un poco antes del suceso y lograron filmar algo con él. Esto es bastante difícil ya que el actor no quiso aparecer en el episodio especial y sabemos que ese episodio era más importante para los personajes de Mighty Morphin de lo que pudiera ser Cosmic Fury. A pesar de esto, la última esperanza que nos queda es que utilicen al personaje transformado en todo momento para no tener que presentar a otro actor. Sabemos que esto no tiene el mismo nivel de emoción, pero es como darnos una parte del pastel. Básicamente esto fue lo que nos dieron en el episodio especial y a pesar de que no pudimos sentir toda la emoción que hubiéramos sentido al ver al actor original, aún así, fue bueno ver al personaje una vez más. Sé que hay muchas personas que van a decir que pueden utilizar inteligencia artificial o CGI para poner la cara del actor, pero debo decirles que eso cuesta mucho dinero y el presupuesto de Power Rangers siempre ha sido limitado. Incluso esa es una de las cosas que los fanáticos quieren que cambie en el reinicio, ya que debido a esto los productores siempre han tenido que hacer todo lo que pueden para darle a los fanáticos lo que quieren y eso ha sido una tarea muy difícil. Todas las grandes producciones necesitan un presupuesto muy enorme y casi siempre esto se debe a que utilizan mucho CGI. Yo prefiero que Tommy esté transformado en todo momento y que quizás solo utilicen a otro actor que le dé la voz al personaje. Para los que escuchan el audio original entonces podrán notar una diferencia, aunque hay actores que saben imitar las voces de otros actores y casi no nos daríamos cuenta. Para los que escuchan el audio en otros idiomas entonces no sentirán ningún cambio y estos son los que van a sentir que ese es el verdadero Tommy Oliver. Ahora analicemos la posible participación de Kimberly, la Ranger Rosa de Mighty Morphin y la cual tampoco apareció en el episodio especial debido a que la actriz rechazó lo que le estaban ofreciendo. En el momento en que todos nos enteramos de esto, todo fue una gran controversia ya que muchos culparon a la actriz de no haber aceptado por el dinero, pero ella aclaró que el dinero no era el problema. Ella jamás dio una respuesta absoluta de la razón por la cual rechazó la oferta, pero se había rumorado que era porque no le gustó lo que habían escrito de su personaje y ella quería modificar algunas cosas en la historia. Los productores no aceptaron esos cambios, así que la actriz prefirió rechazar la invitación y no aparecer en el episodio especial. Básicamente esto es lo que se ha rumorado por todo este tiempo, pero esto no evita que ella pueda aparecer en Cosmic Fury. Quizás la actriz no aceptó la invitación para el episodio especial, pero tal vez logró un acuerdo para Cosmic Fury ya que en esta participación la historia no está enfocada en Mighty Morphin y tal vez ella sabía que ahí no puede hacer ningún cambio. Amy es una excelente productora y es por esto que tal vez quería hacer algunos cambios en el episodio especial para sentir que pudo aportar a una historia de Power Rangers. La diferencia que hay en esta ocasión es que Cosmic Fury es la última temporada de esta etapa y Amy no va a poder interpretar a Kimberly nunca más. Esto puede cambiar el pensamiento de cualquier persona ya que sería la última oportunidad de interpretar a un personaje que ella ama y que la llevó a la fama. Esta no es la primera vez que Amy busca realizar una última interpretación del personaje ya que cuando iba a salir del programa de televisión pidió que la sacaran después de la película del 1995 ya que ella quería aparecer en esa película. No sabemos si en esta ocasión pensó igual y tal vez se arrepintió de no haber participado del episodio especial. Si la actriz no recibió ninguna invitación para aparecer en Cosmic Fury, entonces las opciones que nos quedan son las mismas que las de Tommy. El personaje puede aparecer transformada todo el tiempo y solamente tener una corta participación. Hay que recordar que debido a que el episodio especial se filmó cerca de la fecha de la filmación de Cosmic Fury y casi en el mismo lugar, entonces tenían todos los trajes ahí mismo. Además, también tenían a los dobles de acción que utilizan el traje cuando los Rangers están transformados, así que pudieron haber aprovechado la oportunidad y quizás filmaron algunas escenas con los Mighty Morphin ya transformados. Anteriormente ya habíamos hablado de que los equipos de Power Rangers normalmente siempre están unidos, así que es muy extraño que Billy aparezca solo. Escribe en los comentarios si te gustaría que Kimberly apareciera con la actriz original, dale like a este video y suscríbete para más de Power Rangers.